Vamos a pasar a otro asunto, porque hace poquito presentábamos un trabajo sobre cómo las campañas contra el turismo a Cuba son una parte del bloqueo económico al país, que trata de ahogar, que trata de llevar la política de hambre hasta la máxima expresión. Y entonces estos medios, los mismos medios que chapotean en la mentira de esto que acabamos de decir, de los sucesos relacionados con la emigración, también chapotean en la mentira en relación al turismo y a las campañas para promocionar el turismo, que las hacen todos los países. Y Cuba las tiene que hacer, y más en estos momentos en que el turismo, debido a esa política de bloqueo, no logra remontar. Bueno, hay un tour operador que se llama Enjoy Travel Group, que ha llegado a un acuerdo con una compañía de espectáculos, una mi pyme cubana, vamos a decir, Jazz Vila Projects. Es la compañía, es una compañía, pequeña compañía privada de un actor cubano, muy conocido, Jazz Vila. Y han inventado un reality show que se llama Mi Primera Vez, bueno, pues uno de estos programas que lo que trata es de acercar al público que quiere hacer turismo, a América Latina, por ejemplo, bueno, pues tratar de ofrecerle un producto atractivo de Cuba y que vayan a Cuba. Es lo que hacen todos los países, las compañías de turismo, los tour operadores. Y entonces, en este show, pues van a participar actores y actrices españoles, fundamentalmente, porque esto está dirigido, sobre todo, a recuperar el turismo español. Y ahí están, por ejemplo, actores y actrices de la serie AIDA, como Melanie Olivares, Mariano Peña, está Lolita Flores, bueno, personas que a nivel español son muy conocidas y también en Cuba, por cierto. Entonces, en este reality show, pues bailarán salsa, jugarán al béisbol, prepararán mojitos, torcerán tabacos, cocinarán algún plato típico de Cuba, papapapapapa. Bueno, ¿cómo nos lo presenta esto diario de Cuba, este medio que está financiado por el gobierno de Estados Unidos y que hace día tras día todo lo que puede para que nadie vaya a Cuba, para que nadie deje un solo euro en Cuba y para que se muera de hambre el pueblo cubano? Así tratan de atraer el turismo y aparentar que en Cuba no pasa nada, mientras los habitantes del país sufren privaciones de todo tipo, y aquí voy a poner yo unos paréntesis de mi explicación, privaciones de todo tipo por la culpa vuestra, por las campañas que vosotros apoyáis contra el turismo, porque apoyáis el bloqueo de Estados Unidos, porque apoyáis las mal llamadas sanciones, porque apoyáis que Cuba esté en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo, que provoca un bloqueo financiero total, por vuestra culpa. En medio de la peor crisis en décadas, esto sí que es verdad, el mayor éxodo migratorio en más de medio siglo, también, y la inseguridad palpable en las calles. Mentira, hay inseguridad más que antes, pero no tiene nada que ver, sobre todo si estamos hablando en términos de turismo. Olvídate, si vas a ir a Cuba, es un país seguro mucho más que cualquier otro de la zona. Bueno, esto es lo que nos dicen, y por supuesto, contra todos estos actores y actrices, hay una campaña en redes sociales que es vomitiva. No, pero es que, José, esta gente, no es que se han malnacido, es que, y que se han equivocado, realmente, se han equivocado al nacer, porque, a veces, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo alguien, los que trabajan, por ejemplo, en este tipo de papelucho, de diario de Cuba, de este, que es un medio totalmente desinformativo, totalmente manipulador, ¿cómo esta gente se puede considerar cubano? Cuando alienta el crimen, el genocidio que puede venir con una intervención de Estados Unidos, ¿cómo es posible que se consideren cubanos alineados a la política criminal de un imperio monstruoso, criminal, como, y terrorista, como lo es Estados Unidos? ¿Cómo alguien puede hacer? Yo me quedo, realmente, privado, pero esta gente no tiene decencia, no tienen alma, no tienen sentimiento. Entonces, todo lo que están haciendo, y lo que lo ha hecho muy bien, ya, eso está diseñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, ya, ellos están repitiendo, o sea, cumpliendo órdenes, efectivamente, gracias. Están cumpliendo órdenes en contra de su propio pueblo. ¿Sabe los problemas que hay causados por esa política fundamental y principalmente por esa política criminal de los Estados Unidos? No por el gobierno cubano. El gobierno revolucionario está haciendo lo imposible, el máximo, lo imposible por salir de que el país salga de esta situación con los recursos que tiene, los recursos propios, sobre todo de la capacidad del pueblo cubano para resistir, para avanzar, para vencer. Entonces, y tiene esta gente que están, pero de forma tan vil, tan miserable, alineada a una política que está condenada internacionalmente. Ah, no, pero ellos siguen ahí. ¿Por qué? Porque de ahí, de ese imperio, vienen los dineritos. Vienen los dineritos. Son pagados ¿para qué? Para aumentar la presión, para que llegue el momento que la gente, que hemos hablado del estallido social. Eso está diseñado por el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para que se produzca. Entonces, tiene una justificación para intervenir humanitariamente, muy entrecomillado, en el país. 35 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos para este medio diario de Cuba y otros medios para que hagan este papel, para que cumplan sus órdenes, ¿no? Sus órdenes de colaborar con el bloqueo asesino al pueblo cubano. Recordemos que estas presiones de este medio y de otros, y de otros youtubers, influencers, como, bueno, es Alex Otagola, es el principal de ellos, pero hay muchísimos otros, que viven del odio, de la industria del odio, y que atacan a todas las personas que colaboran, como estos actores y actrices españoles, que lo que están haciendo es participar de una campaña de promoción del turismo a un país, nada más. Por supuesto, cobrando por ello. Claro. Y ya, bueno, les están presionando, presionando, presionando. ¿Se acuerdan de Andy Lucas? De Alex Subago. Aquellos artistas que iban a actuar en Cuba, era toda alegría, qué bien vamos a actuar en Cuba, hasta que empezaron a decirle, estás colaborando con el régimen, la violación de los derechos humanos, ya no vas a poder actuar en Miami. ¿Cómo? No, ya se me va a cerrar el mercado latino. Si estoy, si ya estoy así, imagínate si me cierran ya lo poco que tengo. Ya soy un artista devaluado, y ahora ya me voy a multiplicar por cero. ¿Qué es lo que hicieron? No tardaron ni 24 horas en publicar cada uno un vídeo, diciendo que no iban a Cuba, que por favor, que no se confundan con ellos, que ya son unos demócratas. Demócratas. ¡Qué vergüenza! Porque son unos cobardes. Exactamente, unos cobardes. Andy Lucas, Alex Subago. Y recordemos que hace poquito, esta misma compañía, el tour operador Enjoy Travel Group, había contratado a 20 influencers, youtubers y también algunas actrices, para algo similar, les llevaron a Cuba, bueno, pues, lo que se hace habitualmente en este mundo, ¿no? Pero, claro, ya empezaron a salir los youtubers de la acera de enfrente, los que viven del sufrimiento del pueblo cubano, como Dina Stars y otras, diciendo que el turismo no, que el turismo no sirve para que aumenten los ingresos de una familia que alquila su habitación, la habitación de su vivienda, o hace comidas para los turistas, o los paladares, o también los que trabajan en los hoteles, no, no, no. Que cada centavo va al régimen, al gobierno y a... Y que el pueblo no se beneficia del turismo. Gobierno, presidente y la élite. Pero qué vergüenza me das. Qué sinvergüenza eres, Dina Stars y todos los demás. Sois los culpables de esta situación. Bueno, pues, esto es lo que... Así es como actúan, y actúan, y tratando de impedir el turismo, otra gente como... Yoto el Romero. Yoto el Romero tratando de presionar a las autoridades españolas, al Partido Popular, por ejemplo, diciendo que la cadena Meliá tiene muchos hoteles en Cuba y que hay que presionarle. ¿Presionarle para qué? Para que retire sus inversiones. Oiga eso. Pero bueno, ahí está. Mira, ese es un ejemplo también de un tipejo desnaturalizado que ha llegado a estar en determinados espacios. Él cree que tiene una influencia importante. Ha estado en la Casa Blanca, no pidiendo el levantamiento de una política criminal e ilegal de los Estados Unidos contra el país que le vio nacer, sino incluso que aumente ese bloqueo, pidiendo más bloqueos, más sanciones. Es lo que estoy diciendo. Esta gente tan desnaturalizada y tan porquería, porque es una porquería de personas, independientemente de la música que haga, que pida eso, sin tener la conciencia, no la tiene, de el daño al pueblo cubano. Al pueblo de donde nació, de donde salió, pues no le importa. Están el dinero, o sea, no hay alma, no hay sentimiento, no hay conciencia, porque ya previamente le han secuestrado al cerebro. Todos esos atributos que debe tener un ser humano y la honestidad y la decencia de un ser humano, la decencia sobre todo y los valores de un ser humano, pues lo han perdido porque están secuestrados, tienen secuestrados, está el capitalismo, alguna gente lo deforma, lo hace una porquería, como en este caso. Entonces, es parte de esta guerra, es parte del sufrimiento, no parte cualquiera, porque están conectados con un tipo que está en la Casa Blanca y pide más sanciones para Cuba, que es para el pueblo, pues ya me dirán ustedes. Y entonces, sí, claro, porque esta gente dice, no, cubano, además un tipo tan analfabeto en temas de política y de historia como es el Yotuel. La música, bien, pero en todo lo demás es un tipo que no tiene conocimiento de nada, y entonces sigue, también es parte, sigue, es un seguidista, mejor dicho, del guión diseñado por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado contra Cuba. Vamos a cambiar